Subtitulado por Jnkoil ¡Revive me! Ahí está arriba, ahí está arriba Cagate en serio He visto esta victoria Tu izquierda, tu izquierda, eres un bot ese Ah no, si era un vato No, 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 no Velo pinche robot culero Voy a llegar al Psicotic Cúbrete que no vayan a agarrar arco Ahí salieron, haz a él No, no mames, wea Vale, vea Siguiente No cae, lo Mira el robot, wey, otra vez Ya, llégale ahí, llégale ahí Cuenta Correle Rami, correle No, no, no No, no No, no Me iba a uno acá, wey Llegan por atrás, todos los trances Carga el arma Se llegan por atrás, líder Se llegan por atrás, líder ¿Eh? Cuánto me da? Oh, mochi Isaca, la que salieron, hombre, aquí salieron No mames, dejo uno wey Yo que te bajan de madre Este pinche robot castroso cabrón No mames wey Como verga me va a matar Un toquisito ya, un toquisito ya El último le llegan al líder wey Ya valió verga el líder wey Yo quiero ese pendejo No hay pedo wey, pero ya por lo menos Aguantó un poquito más wey, no mames No mames wey No mames wey No mames Pero que pedo con ese bote wey Ya mate tu, te comes el micrófono No mames wey Ve como baja, si te pega otro te baja wey Si, mira, oye no mames Ve como baja wey A su verga wey No mames A su puta madre wey Hombre, vete a la verga wey Locust Para siempre No mames wey No mames wey Es que le meten ch*** a la mira wey No te falla ni con la activa You guys are the stack, it's me work You suck, nigga Yeah, for real 1v1, baby, invite me 1v1 1v1, baby 1v1, 1v1 Invite a la 1v1 Subtitulado por cariño 1v1, baby